Esta es la historia de Mason, un niño de 6 años que vivía junto a su hermana mayor Samantha y su madre Olivia. Mason tuvo una infancia complicada, ya que sus padres estaban separados, y veía como constantemente su madre peleaba con su novio, ya que nunca tenían tiempo para salir, pues Olivia debía cuidar de sus hijos. En un momento su madre decide mudarse con la abuela a Houston, Texas, y tiempo después, cuando se habían asentado en su nuevo hogar, su padre regresa de Alaska, a donde había ido a trabajar un tiempo, para volver a formar parte de la vida de sus hijos. Su padre tiene una actitud buena onda y relajada, provocada en parte porque se la pasaba fumando hierba, aunque de igual manera sus hijos lo amaban y adoraban pasar el tiempo con él. Sin embargo, Olivia no lo quería ver, y le pidió que dejara a sus hijos con la abuela. Pero cuando Mason padre hizo caso omiso a esta indicación, y aunado a que Olivia no le guste el trato tan relajado que Mason padre tiene con sus hijos, provoca que peleen como cuando aún estaban juntos. Olivia por su parte había vuelto a la universidad, donde conocería a Bill, su profesor de psicología, con quien entablaría una relación, y al pasar el tiempo, Olivia Mason y Samantha se irían a vivir junto a Bill y sus dos hijos, formando una gran familia feliz. Sin embargo, esa felicidad con el pasar de algunos años se esfumaría, puesto que Bill tiene problemas de alcoholismo. Aunado a esto, se vuelve cada vez más estricto con las tareas de la casa que deben cumplir los hijos de Olivia, comenzando a tener pequeñas discusiones por esto. Mientras tanto, ambos niños seguían viendo a su padre cada quincena, con quien a pesar del paso del tiempo, seguían amando salir. Mientras que él, por su parte, se estaba esforzando en ser mejor persona, pues había dejado de fumar, y también en ser mejor padre, aprovechando al máximo cada momento que pasaba con sus hijos. Aunado a esto, notamos el gran cariño que Mason padre tiene por ellos, cuando les canta una canción que les escribió. Bill, por su parte, se portaba cada vez con mayor despotismo, cuando por ejemplo, obliga a Mason a raparse. Mason se halla muy triste por lo que hizo Bill, cuestionándole a su madre por qué se casó con él, mientras que ella le menciona que no es del todo malo, y al menos ahora tienen una familia. Años más tarde, el comportamiento de Bill empeoró, pues ahora golpea a Olivia, se la pasa todo el tiempo bebiendo y agrede a los niños. Esto último sería la gota que derramaría el vaso para que Olivia huyera a buscar ayuda, y regresara más tarde para llevarse a Samantha y a Mason. Todos se irían a vivir lejos con una amiga de Olivia, teniendo que cambiarse de escuela, lo que provocaría la molestia de Samantha, pues por el cambio tan repentino, abandonó a sus amigos, a su hogar, a su vida, y ahora ni siquiera tenía ropa limpia para vestir. A Mason por su parte no le va del todo mal en su primer día, pues hace un amigo llamado Kenny, y más tarde cuando salen con su padre, este se enteró por Facebook que Samantha tiene novio. Además de que rechazó ir a acampar con él y Mason hijo para ir a una fiesta el fin de semana, motivo por el que Mason padre decide tener la famosa plática con ella. En el campamento Mason hijo le cuenta a su padre que Olivia está por terminar la maestría, mientras que Mason padre por su parte empezó a trabajar vendiendo seguros, dejando un poco de lado su carrera musical, ya que no le alcanzaba el dinero, y al anochecer ambos hablan de chicas, pues Mason hijo consiguió su primera novia, por lo que Mason padre aprovecha para darle unos consejos. Algunos años después las cosas habían cambiado, Mason ahora se encontraba en secundaria, había terminado con su novia y a algunos chicos le hacían bullying, aunque lo que no cambió en absoluto son los planos secuencias de Richard Linklater, ¡ah como me encantan! Perdón. Volviendo al tema, Olivia había conseguido empleo como maestra de psicología, lo que le permitió finalmente comprar una casa. Ah, y Samantha por su parte entró a esa etapa donde le importa un carajo absolutamente todo. Mason también llegó a esa etapa de todos los hombres en la que nos la pasamos bebiendo cerveza, saliendo con nuestros amigos y hablamos solo de ponerla, aunque eso sí, no había olvidado del todo las cosas que amaba hacer de pequeño, como grafitear por ejemplo. Eventualmente, en una fiesta que hizo Olivia, ella conocería a un militar retirado, de quien se enamoraría de inmediato y con quien empezaría a salir. Él aparentemente era una buena persona, pues mostraba interés en sus hijos, notando por ejemplo que a Mason le gustaba la fotografía, por lo que decidió comprarle una cámara en su cumpleaños número 15. Para esa época, Mason padre y Olivia ya se llevaban un poco mejor. Ah, y entre tanto, Olivia nota potencial en un trabajador de su nueva casa, por lo que le aconseja que debería estudiar. El tiempo también avanzó para Mason padre, quien se había vuelto a casar con una mujer cristiana y tuvo otro hijo, además de que vendió su auto clásico para comprar una van para su familia, cosa que molestó un poco a Mason hijo, por una promesa que le había hecho a su padre años atrás. Para el cumpleaños de su hijo, le regala una compilación de las mejores canciones de cada Beatle en su etapa de solistas, y posteriormente llegan a casa de sus abuelos por parte de su madrastra, donde su abuela le regala de cumpleaños una biblia, su madrastra le da un traje nuevo, y su abuelo le regala una escopeta. Los días posteriores pasan el tiempo en familia, donde Samantha y Mason hijo, al ver el radical cambio del estilo de vida de su padre, le cuestionan si no se volverá una persona cristiana como lo es su esposa y sus suegros. Unos años después, la pasión por la fotografía de Mason era enorme, al punto de que se la pasaba horas revelando sus fotos, pero esto causa que su profesor de fotografía lo regañe por no entregar sus tareas, mencionándole que hace falta más que talento y tomar muchas fotos para triunfar verdaderamente en el mundo de la fotografía. Por otra parte, vemos que Jim no es exactamente mejor que su anterior padrastro, pues este también se la pasa bebiendo, además de que critica que Mason se pinte las uñas y use aretes, pues para él eso es muy afeminado. Esto se lo externa a Mason a una chica con la que coqueteaba, mencionándole que muchas veces se abstiene de hacer lo que verdaderamente quisiera hacer, por miedo a ser juzgado por las personas. Y al llegar a su casa, Jim lo regaña por llegar tarde, solo que ahora se limita a ignorarlo. Un tiempo después, con su madre ya separada de Jim, finalmente considera que tal vez ella es la causante de todos los problemas de sus hijos, por no saber escoger a sus parejas. Mason ahora trabajaba fregando platos en un restaurante, donde también trabaja su pareja. Aunado a esto, aún mantiene su buena relación con su padre, quien vemos está viviendo una vida muy feliz con su nueva familia. Mason decide ir a visitar a su hermana, quien ahora está estudiando la universidad, y a lo largo del viaje hace una crítica a cómo en la actualidad somos tan dependientes de los teléfonos celulares y de las redes sociales. Samantha por su parte también consiguió pareja, y los cuatro pasan juntos el día. Al anochecer mientras comían, Mason le plantea a su novia lo mucho que le abruma la idea de ir a la universidad, pues más que una experiencia transformadora, la universidad le parece solo un paso más de un proceso de vida preestablecido, y no cree que solo con dar ese paso pueda hallarle un verdadero significado a su vida. Unos meses después, Mason obtuvo el segundo lugar en un concurso de fotografía, ganando una beca para la universidad. Pero no todo es bueno, pues terminó con la que era su pareja, porque ella lo engañó con un chico de universidad antes del baile de graduación, y toda la escuela se enteró, lo que lastimó considerablemente su ego. Por otra parte, su madre le hace una fiesta de graduación, a la que asisten todas las personas que fueron parte del crecimiento, y desarrolló como persona de Mason, y donde sus familiares aprovechan para darle los mejores consejos previo a esta nueva etapa en su vida. También, Mason padre finalmente le agradece a Olivia por todo el trabajo que hizo con los niños, ella sola. Mason padre e hijo van a un bar, donde iba a tocar el viejo roomie de Mason padre. Ahí Mason hijo se cuestiona qué es lo que hizo mal para que su expareja lo engañara, a lo que su padre le menciona que todos hemos pasado por algo así, pero que no tiene que dejar que su autoestima dependa de una chica, pues existen miles como ella, y la manera de hacerlas llegar es destacando en algo, como teniendo una banda o siendo jugador de fútbol, pero todo ello dependerá del trabajo que haga en su propia persona. Mason padre también menciona que muchas veces, el relacionarse románticamente con alguien, depende más del momento que de la persona, usándose como ejemplo él y su madre, pues se convirtió en todo lo que ella siempre quiso que fuera, solo que muchos años después de que se separaron. Finalmente Mason hijo le pregunta cuál es el sentido de la vida, su padre no tiene la mínima idea, solo es consciente de que el sufrimiento o amor provocaron un sentir en él, y hay que aferrarnos a esos sentimientos, además de los pequeños momentos de satisfacción por haber alcanzado algún sueño o meta. Por otra parte va junto con su madre a comer, donde se encontrarían al chico al que su madre le recomendó asistir a la universidad, quien se acerca a agradecerle, pues siguió aquel consejo que le dio, provocando que se graduara y se convirtiera en gerente del restaurante. Mientras Mason prepara su mudanza, su madre empieza a llorar, ya que se dio cuenta de que con Mason en la universidad, su vida prácticamente concluyó, pues los eventos importantes de su vida, como casarse, tener hijos, divorciarse y terminar de criar a sus hijos han pasado, y esto le hizo caer en cuenta lo rápido que se ha esfumado su vida, y lo poco que le ha sacado provecho a esta misma. Y finalmente Mason llega a la universidad, donde conocería a su compañero de cuarto, quien lo invita a una excursión a las montañas. Ahí a su vez conocería a Nicole, con quien platica acerca de vivir el momento, y como en realidad el momento es el que nos vive a nosotros, ya que siempre vivimos en un presente constante, y que en vez de temer a la efemeridad que este representa, mejor debemos aprovecharla, antes de que el presente nos gane la carrera de la vida, para permitirnos a nosotros mismos construir, recuerdos imborrables, memorias inquebrantables, y sobre todo, momentos de una vida. Y yo con esto me despido, te agradezco mucho por haberte quedado hasta este punto del video, no olvides que si te gustó, puedes dejar tu like, suscribirte, y de ser posible, compartir. Yo por mi parte me despido, soy Alberto Contreras, de Resumen para Botanear, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes, y buenas noches.